Este miércoles, quinta semana de Quiero Cantar y los desafíos son más exigentes. El miércoles es la gran final de La Voz y nos acompaña Sofía Aragón y Edi Vilar para platicar de los detalles de la gran final. La guerra de conocimientos en el Sábado en Otodo. Los buenos días inician en Venga la Alegría. Y este lunes el gran estreno de Exatlón por Azteca 1.